De nube yo puedo derivar la palabra Nubosas, ¿vale? Entonces yo la podría dividir ¿Cuál es el crecimiento en la emoción? ¿Qué es la escena? ¿Nub? Nub y el seguimiento Nub es el escena ¿Y los asfas juntos se pueden separar? Si estos piensan con la cabeza O sea, ¿tiene sentido cambiar algo ahí? Por decir nuboso, ¿no? Se puede decir nubosa, se puede decir ¿Entiendes ahora? Sí, está nuboso Os Y luego la A Y luego la S Esto es tan claro que son, ¿cómo son? Si es la infiltración Flexivo Este es de género Y este es un morfemo Flexivo Pero este es distinto Y además cambia el sentido de la palabra O sea, no el sentido Sino la categoría De un sustantivo Que es nube Lo cambia a nuboso Que es un adjetivo O sea, hace un día nuboso Entonces es un morfemo Porque de una palabra saca otra Otro tipo de palabra Y es heterogéneo Porque cambia la categoría gramática ¿Vale? La importancia a las normas ¿Vale? Se ve la diferencia Y lo que dice aquí En los amuntes Es que el El derivativo Es más interno Está más cerca del decema Y lo flexivo Vamos más al final ¿Vale? Más Más cosas Más cosas